No soy Jantil muchachos, pero les voy a presentar igual los compactos Jantil, hay que decirlo, está detenido, involucrado en una investigación que implica a un defalco importante en una institución importante de nuestro país que no vamos a decir cual. ¡Pero vamos al fútbol! Vendría esta jugada de Di María, la trata de levantar como siempre a Di María, le faltan chauche por el peso. Se cagonea entero el trasandino y acto seguido, Arce de cabeza, tras centro de Pablo, Emilio Escobar, el patrón del mal, el centro de este narcotraficante, ahora viste la número 20, adelgazó, nunca murió y logra ese centro espectacular para que Arce le mande a guardar completa toda la callapa, como se dice, al portero el chiquito Romero, en un abrazo grande a la comunidad argentina. Y vendría esta patreada de flores, mire cómo le gana la defensa argentina, cómo le gana, saca al centro de atrás Moreno Martins, Marcelo Moreno Martins se toma un café, se toma un té, le pone la sacarera, le pone el azúcar, le pone todo, amortigua y le manda un chimpazo que le rectifica la culata completa, no solamente a Chiquito Romero, sino también a Bilardo, sino también a Martín Lieberman y también al querido Pollo Viñolo ahí, para rectificar entonces que Argentina se encuentra en zona de repechaje, muy probablemente vaya al Mundial, pero va a ser muy complejo para los hermanos trasandinos. Minuto 3 con 20, se cobraba este tiro libre, todos pensaban que le iba a pegar Charles Mariano después de que Alexis le había pegado al palo en Argentina, esta vez le iba a resultar, fíjese cómo la acomoda, como que le echa vaselina, no es vaselina, si usted quiere boquillo de perro, dice el tocopillano, porque la acomoda perfecto, le pega con vaselina, la pelota pega en el palo, nos engaña a todos y se mete, y se mete además en la historia, porque este gol de Alexis Sánchez, este gol, lo iguala con Marcelo Salas, el máximo goleador de la historia de nuestro país a nivel de selección, pero también acompañado de Alexis, a pesar de que el promedio de gol de Salas es espectacular todavía, no hay nadie que lo pueda igualar, pero a Alexis le queda mucha carrera y muy probablemente va a convertir muchos goles más por la selección, abrazo con Vidal para desmitificar todos esos comentarios de mierda que dicen que no son amigos, en la cancha Chile es un equipo de amigos, ganaba Chile y se abría el partido, sí señor, y después Alexis otra vez, Alexis otra vez, corretea a Paredes, lo corretea, pero a Paredes no le importa porque Aránguiz se la deja servida frente al arco, y este también es récord, Sí, Esteban Efraín, el goleador máximo de la historia del Estadio Monumental, es también el goleador más longevo en la historia de nuestra selección nacional, con ese gol, con ese impulso, estar siempre en el lugar preciso, el olfato, el olfato espectacular de Esteban Efraín Paredes, que con 36 años pareciera que es un mozuelo, un joven nada más, ahí rectificando la culata, ya no solamente a equipos a nivel nacional, sino que demuestra que está para nivel de selección, más allá de que sea Castillo la preferencia del técnico Piseca, le dice, te respondo con goles, no me das minutos, pero yo sí te respondo con goles, ahí está Alexis correteando a Paredes, le mete el pase a Aránguiz, y con derecha, que ni siquiera su pierna hábil Esteban Efraín rectifica la culata completa de la escuadra venezolana, y el show seguía, porque en 7 minutos Chile ya lo ganaba 2 a 0, pero, si usted se estaba tomando la cerveza, algo no alcanzaba a hacer nada, porque viene este centro, otra vez Alexis Sánchez, imparable, la cruza completa, se mete el guaso, el guaso acumulando metros, centro, llovido, y antes que se vaya la pelota, la peina, como desviándola, como con vaselina, celebra Alexis, pensaba que el gol era de él, era el gol 38, con el gol con el que superaba a Marcelo Salas, pero no muchachos, no muchachos, fíjese aquí, quien la peinaba definitivamente era Esteban Efraín Paredes, que otra vez con 36 años demostraba que está para nivel de selección, en más allá de lo que muchos pudieran opinar, abrazo con los grandes jugadores de la selección, como Vargas, con Alexis, porque este hombre hace rato que pedía minutos, ahí está otra vez Alexis, espectacular, muchos hablan de Messi, aunque les duela muchachos, aunque les duela muchachos de las cadenas internacionales, hablan de Messi, hay que hablar de Alexis, hay que hablar de Alexis, aunque les duela. Y bueno, pasaría los minutos después, segundo tiempo espectacular de Chile, lamentablemente no se pudo concretar, pero da lo mismo. Centro acá de Otero, un venezolano que le rectifica la culata completa a Claudio Obrado, que estaba muy molesto por las pifias de un público bastante de mierda, digámoslo, en Argentina no ocurrió esto, la selección se impuso, ganó el clásico en la grasa a los argentinos, a pesar de ser minoría, y acá con estadio lleno se ponen a profiar los chuchas de su madre, vayan a lavarse la raja y se toman el agua hincha de cartón. Que estén muy bien muchachos, y me van a perdonar muchachos, pero yo no soy Hans Steele, soy Johan Manríquez, la boca les queda ahí mismo, indecentes, por lo menos apréndanse la pauta, hasta cuando esté ningún ego de mierda.